Bueno amigos, buenos días de nuevamente con ustedes para traerles un plato súper súper delicioso. Hoy les voy a traer un rico caldo de gallina, un caldo de gallina peruano. Y ustedes dirán, pero como una uruguaya haciendo un plato de gallina, un plato peruano, un caldo de gallina peruano. Y más que digo gallina y no digo gallina. Así que vamos a empezar con la preparación de este delicioso plato. Soy uruguaya, es verdad, pero con esposo e hija peruana. Así que bueno, tengo que aprender a preparar este plato. Quisiera que en los comentarios me digan si he aprendido a prepararlo, si les gusta y que le cambiarían al plato. Es un plato peruano, una comida reconocida mundialmente. Así que no hay nada más que hablar. Vamos a empezar con la preparación y después Milena va a disfrutar ese delicioso plato. Empecemos ya. Bueno, acá yo tengo mi olla de presión. El agua está fría todavía, la voy a poner a calentar porque mi gallina está congelada. Vamos a agregar el kion, cortadito así en trocitos o jengibre en otros países. Van a ver que este caldo es exquisito. Le vamos a agregar bastante kion. Como les dije, mi gallina está congelada, está troceada ya, está en trocitos, pero está congelada. Así que la voy a agregar así. Voy a agregar un puñado de sal. Y voy a poner a zancochar la gallina. Eso va a ser lo primero que voy a hacer. Voy a ponerlo a zancochar tapadita y después les voy a mostrar los siguientes pasos. Bueno, quiero que vean. Acá ya está hirviendo el caldo de gallina. Ven que tiene una espumita por encima, le va saliendo. La gallina ya ha hervido, vamos a sacarle todo lo que ha espumado. Los kiones los dejamos, no van a molestar para nada, ven. Toda esa espumita que ha salido, se la sacamos. Esto. Y lo dejamos a un costado. Ven, la gallina ya está tiernita. Le hincamos un tenedor, un cuchillito, y ya sabemos que está tiernita. Pero le sacamos todo lo que haya hecho de espumita. Yo como hirvió dentro de la olla a presión, se entreveró bastante. Pero bueno, eso cuando espuma se lo tenemos que sacar. Y lo dejamos hervir hasta que la gallina esté suavecita. Ahora le voy a mostrar el siguiente paso. Bueno, acá mientras se cocina la gallinita, le voy a agregar las papas. Yo le estoy agregando dos papas cortaditas. Y acá, en otra olla, tengo dos ollas, acá puse a sancochar cinco huevos, porque nosotros somos cinco en casa, es un huevo por persona. Y acá puse a sancochar agua, perdona, a sancochar, a hervir agua para hacer nuestros fideos. Lo vamos a hacer aparte, no lo vamos a hacer con nuestro caldo de gallina, sino que los vamos a hacer aparte. Para que no se pasen, así siempre los vamos a tener al dente. Y bueno, yo ya tengo el video de caldo de gallina, pero este video es un video nuevo. Y bueno, para la gente que está en Argentina, que está en Uruguay, que no conocen el caldo de gallina, es una buena opción para que puedan conocer la gastronomía peruana, que es tan rica a nivel mundial. Acá también vamos a poner sal, para hervir nuestros fideos. Vamos a poner así, un puñadito de sal, y vamos a esperar a que el agua hierva, mientras se cocinan los huevitos y mientras se cocina la papa con la gallina. Acá, yo ya tengo el agua, vamos a agregar nuestros fetuchines. Yo en este caso estoy usando pasta de sémola de trigo duro, no usen pastas al huevo, porque no les va a quedar bien. Revolvemos y vamos a hervirlo la cantidad de minutos que dice el paquete, y un poquito menos. Yo les voy a poner 8 minutos y poquito, porque si no se me van a pasar y no van a quedar bien. Tienen que quedar bien al dente estos fetuchines. Listo, ahí los vamos a dejar los 9 minutos que hierva. Bueno, acá estamos en las dos partes. Aquí ya tengo mis tallarines, ya hervidos, bien al dente tienen que estar. Acuérdense que no tienen que ser tallarines al huevo, tienen que ser de sémola, de trigo duro. Y bueno, tengo mis tallarines, le he puesto un poquito de aceite para que no se pegue. Y por otra parte acá tengo mi caldo de gallinas. Acá, en una tacita, tengo 3 yemas de huevo, el cual voy a agarrar un poquito de caldo, y se lo voy a echar a estas yemas. Así, y vamos a revolver bien. ¿Ven? Y se lo vamos a agregar al caldo de gallina, que ya hemos dejado un ratito reposar. Esto le va a dar un color increíble. Y ahora, para agregarle más color, vamos a agarrar orégano. Yo tengo acá un orégano seco. Y lo vamos a apretar así en la mano, para que salga sabor. Y se lo vamos a agregar también. Ahí. Y revolvemos. Esto también le va a aportar bastante sabor a este caldo de gallina. Así que ahora, teniendo todos los ingredientes, tenemos el caldo de gallina, tenemos los tallarines. Aparte, tenemos los huevos ya zancochados y pelados. Vamos a la presentación del plato. Bueno, lo primero que voy a hacer, va a ser poner tallarines en el tazón. Así de esta manera, que queden bien sueltitos. Acá le vamos a agregar nuestro delicioso caldo de gallina. Ahí. Vamos a agregar nuestro huevito ya zancochado. Y el toque final, que va a ser nuestra cebollita china. Acá en Uruguay le decimos cebolla de verdeo. Me gustaría que en los comentarios me digan cómo le llaman en su país, porque sé que tiene diferentes nombres. Le vamos a agregar nuestra cebollita china o cebollita de verdeo. Y ya tenemos nuestro plato listo para probar. Un plato súper, súper delicioso. Así que, nada, espero que se animen a prepararlo, porque de verdad es rico. Así que vamos a saborear este delicioso plato. Y estoy en compañía hoy de una vaquerita. Así que vamos a saborear el plato. Bueno, mis amigos. Hoy estoy en compañía de mi vaquerita, mi vaquerita de la casa. Mi hijita Milena, que es amante del caldo de gallina. A ella le encanta. Cuando prepara el caldo de gallina. Y también salió en el video de papá. Ah, y también salió en el video de papá. Los invito a Manos Peruanas, que acaba de subir un video hace un ratito. Así que, nada, Manos Peruanas, también sale Milena probando la comida, como siempre. Así que ahora Milena va a probar su caldo de gallina, que tanto le gusta. Y vamos a probarlo, a ver cómo quedó. Ay, mamá, yo era mi trabajo. Ah, ese es el trabajo de ella. A ver, Milena, cómo quedó el caldo de gallina. Si quedó delicioso, es así. Se merece un like, se merece un comentario. Así que por Milena quiero ver todos esos likes en el canal. Todos esos comentarios que le apoyen a ella. ¿Verdad, Milena? Sí, y no sé por qué mi mamá no sube mil videos. Ah, porque ella quiere hacer su propio canal de patín. Así que, bueno, vamos a ver si próximamente hacemos su canal de patín de Milena. ¿Está rico, Milena? Sí, mira, también se llama Patineta Milena. Patineta Milena. Bueno, amigos, espero que les guste este rico caldo de gallina. Anímense a prepararlo. Sabemos que la comida peruana es deliciosa. Un saludo a todos mis amigos peruanos. Un saludo a todos ellos. También hay de muchos países. Pero, bueno, en honor a ellos hoy es este plato peruano. Hecho por una amable uruguaya. Que, bueno, quizás no esté perfecto, pero hemos tratado de llegar a la perfección. Aquí falta su ajicito, lo sabemos, y falta su canchita. Que esas dos cosas hacen el plato insuperable. Espero que les haya comentado. Vamos a ver Perú. Si me comentan cómo ha quedado este plato. Si les pareció o les faltó algo. Y bueno, amigos. Mejor, amigos, no se olviden poner like a mis videos. Muy bien, amigos. Sin nada más que decirles, voy a saborear este plato. Los saluda Rosana de su canal Cocina Fácil. Nos vemos en el próximo video. ¡Qué rico está este plato! Poner la campanita. Ah, y activen la campanita de notificación. Muy bien, Milena. Nos vemos en el próximo video. Los saluda Rosana de su canal Cocina Fácil. Y Cocina Fácil de Rosana.